El Mundo La Tierra se juntaba y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste de ocupar, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si él cambió, tú fuiste el primero que cambió Música Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si él cambió, tú fuiste el primero que cambió Música